En bote, en lancha, como se dice aquí, toda la vegetación que se encuentra al frente de nosotros, es impresionante esto. Tenemos que ver unas plantas flotantes aquí, se siente mucha paz, mucha tranquilidad en este lugar, aunque el acceso es muy difícil, ¿no? Únicamente con bote, pero a nuestra población aquí hay muchas cuantidades de plazas. ¡Corre brazos, corre brazos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abuya, abuya! Buenas tardes. Sí, está conmigo, la tarde. Veramente buena tarde. La gente está aquí viendo de la agricultura, de la madería. No vamos a observar, miren, mayormente las casas son hechas con techo de paja y de madera. Miren, toda la población se encuentra observando el lugar, se encuentra observando este partido de fútbol. Miren, miren, ahí está la barra, ahí está toda la barra. Impresionando este lugar. Impresionante este lugar. ¡Corre, corre, corre! No, no, no.